En este momento, la red IMD ha tomado la decisión de grabar diferentes noticieros hasta la estabilización de la señal de internet y el caso COVID-19, una de las peores enfermedades que la gente se ha enfermado y hay más curados de los infectados y los muertos. Se ha recomendado a esta dirección grabar todos los informativos que correspondan. Todo esto, hasta la normalización de los tanto de la señal de internet como del vivo. Eso es lo que se ha determinado por la Central Bioex 1 de la producción. Todos los informativos, incluyendo Conexión Nocturna, serán grabados desde aquí. El estudio número 1 de Noticias de hoy. 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 todas las emisiones que se realicen las noticias y los programas que nosotros estamos haciendo están grabadas hasta la declaración del fin de la epidemia del dengue el fin de la epidemia y el fin definitivo y controlado efectivamente de la pandemia de COVID-19 mejor lo conocí aquí en Noticias Federal 1 como igualito igualito y 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 Tiene transmisión comunitaria del coronavirus, COVID-19. Pandemia del coronavirus hace Trump declarar emergencia sanitaria en Estados Unidos. Despedida de gloria, ministro de salud, libera al estado de San Pablo, 92 millones de reales para el combate contra el COVID-19. Y desde hoy en 2013, por el coronavirus, el Museo del Lux se cierra por tiempo indeterminado. Por la asignación de salud pública, esta etapa es cuando no se convierte más en el origen de la infección de un paciente. La medida llegará hasta 50.000 millones de dólares en el curso federal de emergencia para Estados, territorios y municipios que presentan sus planos contra el coronavirus, COVID-19. San Pablo recibe 92 millones de reales para combatir el COVID-19. Valor fue solicitado a las apuradas por el gobernador paulista Jordoria, que dijo en la entrevista que no hay ninguna razón para pánico o medidas extremas. El ministro de salud, presidente, que mande tal, liberó 92 millones de reales para el estado de San Pablo para el combate contra la vacunación de la enfermedad COVID-19. Este viernes 13, tras la solicitud hecha por el gobernador Ronald Boria, ministro de estar en acta de participación de los ingresos. Le pidió al gobierno federal agilidad en la liberación de los ingresos. Ciencias generales, municipios, ministros de abril y mayo fueron pospuestas, aún sin fecha de primitar. Vamos a la calle Pou. Ciencias generales, municipios, 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 municipios Es una marcha de arbolito en Cerro Largo. El señor de Montevideo Roque, en la definición de su juventud personal de los partidos de la cuarta fecha de la apertura, es que en una de las primeras identidades del gobierno debido al COVID-19, un representante musical, en la definición de COVID-19, subpublicana. Este es un representante al presentí. Esto se da el programado. Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguay de Fútbol, en el primer partido de la pandemia. El día de hoy en la época que nos pidió jugar a puertas cerradas en puertas fichas, y luego de ahí accedimos con Alonso, en el programa de Radio Oriental de Uruguay, hora 25. Vamos a Paraguay, última hora. Gobierno, anuncia medidas económicas de contingencia por el COVID-19 Uruguay, confía en los primeros casos de COVID-19 en el país